Música Desde la delegación del departamento del Cauca nos encontramos hoy acompañando a la registraduría municipal de Patía, El Porto. Estamos en una jornada de masificación de cédulas digital donde las mujeres han sido nuestro objetivo. Música Recibimos con alegría la visita de la doctora María Alejandra Salazar Rojas, delegada departamental del Cauca para contarle a mujeres y hombres de la modalidad familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar las ventajas que tiene la nueva cédula digital. Música O sea, la importancia de uno, pues la seguridad que ya le genera a uno como persona, evitando los fraudes, es la falsificación y lo más importante es la facilidad de uno tenerla ahí a la mano. Y el tenerla en el celular, pues le da una facilidad para manejo de cualquier gestión o situación que se presente. Música Garantes de la identificación Música Música Música